No os ordenaré que combatáis ciegamente Pues el odio, la venganza serán vuestras motivaciones y es lo que se necesita en estos tiempos oscuros Como bien sabéis, esa escoria rebelde ha destruido la Estrella de la Muerte Pero por suerte, Lord Vader ha logrado escapar y sobrevivir Pues el emperador nos ha ordenado perseguir, localizar y ejecutar a toda esta, lo que se le puede llamar, alianza rebelde Que creen que su pobre ejército conseguirá retrasarnos Los rebeldes del planeta planean escapar en sus transportes y ocultar el trabajo que llevan semanas haciendo aquí No sabemos qué están haciendo, solamente sabemos que están excavando algo, están buscando algo Vuestra misión va a ser matarlos a todos, neutralizarlos y traerme lo que están buscando En caso de que ya lo tengan En caso contrario, seguiréis buscando hasta encontrar el objeto o lo que sea Bien, dicho esto, buena suerte y... ¡Por el imperio! ¡Por el imperio! Bien, se os va a desplegar en el mismo puesto que en despliegue Lo que pasa es que se van a hacer dos viajes, vayan a ser los segundos en desplegaros Prueba de radio, ¿de acuerdo? Porque no me fío de que todo el mundo quepa en el vehículo Y en caso de que sea así, tampoco me fío de los pilotos porque si no morimos todos Así que, lo que se va a hacer, lo que se va a hacer, vamos a desplegar primero a la gente ¿De acuerdo? Van a crear un puesto defensivo, van a crear un perímetro Vale, lo dicho, vais a ser desplegados en despliegue y vuestro objetivo va a ser avanzar hasta el puesto de mando En el puesto de mando va a haber un oficial, no tenéis que rescatarlo, no tenéis que llevarlo, ni nada Espere un segundo, silencio de radio Joder, con los pilotos Bien, vais a tener que ir hasta el puesto de mando, ¿de acuerdo? Neutralizar a toda la resistencia que haya por la zona y eliminar Recalco, eliminar al oficial rebelde de la zona Este oficial es el que está organizando toda la retirada, toda la operación de retirada de los rebeldes en el sector Neutralizar el puesto de mando, avanzarán hasta los morteros ¿De acuerdo? Lo neutralizarán, recalco, que nadie se acerque al objetivo final ¿Vale? Lo que viene siendo el bosque, que estoy marcando ahora el círculo Que nadie se acerque Hasta que no tengáis el apoyo, tanto de la aérea como de tierra, nadie se acerca al círculo ¿De acuerdo? Es muy importante esto Avanzaréis hasta los morteros En los morteros los eliminaréis Intentaréis dar apoyo al avance de la infantería Si la infantería sigue muy retrasada, esperaréis en los morteros y haréis un reconocimiento Una vez localicéis a la infantería avanzando por la ruta que ya está marcada ¿De acuerdo? Avanzaréis con ellos, protegiendo su avance Y continuaréis hasta el puesto de comunicaciones La infantería tendrá que subir por la carretera principal Por lo que se encontrará con los vehículos de apoyo y con las torretas Ustedes de mientras, lo mismo, atacarán el puesto de comunicaciones Intentarán dar apoyo a la infantería Una vez llegue eso, ya todos juntos avanzaréis hasta el objetivo final Donde se concentra la mayor parte de los enemigos Irán despejando todos los pequeños puntos defensivos que han colocado Y el templo Jedi que hay en la zona ¿De acuerdo? Estos son órdenes concretamente para vosotros El resto de la tropa no lo saben Únicamente por la zona, no sabemos la posición exacta, dado que está oculta Hay un templo Jedi Vosotros el objetivo va a ser ir allí, inspeccionarlo y localizar lo que estén buscando los remontes ¿De acuerdo? De acuerdo Buena suerte Gracias Buena suerte Chaval, te pueden mutear En cuanto salgamos Vamos a hacer perimétrica al lado derecho de la nave Para la salida de mi escuadra perimétrica, la zona izquierda de la nave Recibido Aquí oro para... 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 repita que parte de la nave... Se han estirado a la nave perimétrica Se han estirado a la nave perimétrica Cuidado Espera que salga los blanquitos primero Rojo sur whisky, azul nar whisky Repite Nosotros no... sur whisky ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos fuera! Para Hunter, le informo, nos encontramos en la posición 087019, marcada como cueva. Tenemos un hombre consciente y estamos haciendo un parón, mientras que la otra escuadra avanza. ¿Listos? Vámonos. Boba, ¿ves algo más? Negativo, muy tranquilo. Quieto. Vale, se empiezan a mover otra vez. ¿Está con uno aquí? Ahí uno, ahí uno. Se compara Hunter informando, vemos desde nuestra posición, parece ser una estructura de grandes dimensiones, parecido a, sería un rascacielo o algún tipo de... Vale, cuidado, desde aquí hay uno que no ve. Abajo, abajo, abajo. Dejate el escopiado. Ahí otro, ahí otro. Vete una granada ahí abajo. Scopiado. Cuidado, ahí te va a caer. Batido. Vámonos, poquito a poco. Está abajo el cabrón. Nada. Métela ahí, bien metida. Aseguramos la parte de arriba y luego bajamos. Me espero aquí o bajo. Te puedes unir ya nosotros, a la primera planta superior. O no, a la planta superior. Líder abatido. Líder abatido. Mando, mando, aquí los Daz Troopers. Hemos eliminado al líder reverde. Eh, lo aseguramos. No empleo con un... Interroga. Aseguramos el puesto, nos marchamos. Aquí es Hunter para Daz Troopers. Atención activo, neutralicen el puesto. Tómenlo por completo. Tomamos el puesto, señores. Tomamos el puesto. ¿Tenéis la planta de arriba limpia? Afirmo. Voy bajando. ¿Bajamos? Bajad, señores. Que os espero aquí. Joder, identificar, por favor. Es que te he visto ahí en la hombrerita. Pues no diferencionad. Usted por la derecha o por la izquierda, vamos. Mando, ¿qué te queda? Estoy con vosotros. Pues mantén ahí que me uno a ti. Mantén ahí que me uno a ti. Trope. Vale, detrás tuya, vámonos. Cuidado con la esquina ahora. Pazamos abajo. Cuidado con la esquina. Solucionado. No está solucionado, fuck. Eso lo matimos antes. Ahí no podemos... Para Hunter informando, hemos tenido el primer contacto con los enemigos. Parece ser que han pillado en las montañas. Será que esto está ya asegurado, señores. Pues bueno. No, no lo está, no lo está. 3-3-2, tirado, dale. Vale, entonces, dirección del tiro, del disparo. 3-3-2. A veces iban a hacer los nuestros con la tontería. Matido. Nos ha disparado antes. Pues si no, lo hubiera mala suerte. Dead Trupe informando. El puesto está asegurado. Procedemos a localizar los morteros. Tres, dos, uno, ataque. Tres, dos, uno, ataque. Entrando, entrando, entrando. Mando conmigo, entrando, mando conmigo. Un parama, Hunter informo, tenemos el visual, el puesto del enemigo. Reviso para atl hey Science, cambio. Dejante, es afirmativo. Adelante. Alto el fuego, alto el fuego Cuidado, voy a liado Exterior asegurado A ver, me ativo Aquí Hunter para Stump Trooper Hunter, Hunter, le informo Los morteros están silenciados Y vemos que los Stump Trooper están recibiendo Mucho fuego, les apoyamos Este Hunter es afirmativo Aquí Nos encontramos en la posición 083015 Enfrente de él Del puesto avanzado Marcado como posición Os quedo manejando el mortero Que vamos a apoyar el mando y yo Me voy a dar un gran ataque Me voy a frecuencia con ellos Y que te vayan dando coordenadas de ataque Eh, radio Eh, supongo que están en la 35 Sí, están en la 35 también ¿Y están allá abajo? Sí Prepara granada Los blasters ¿Blaster? Granada mejor ¿Eh? No, porque la granada hace más ruido Espérate que pasen todos Vamos con falta de sorpresas Si atacamos ya podemos matar los tres Son cinco Vienen los dos últimos Al fondo vienen dos más Venga, dispara ya Al fondo, al fondo Al fondo Aquí Hunter para unidades de asalto Deben avanzar ya Parece ser que los del trooper ya se han atacado Tiene los dos de neces Tiene los dos de neces Tiene los dos de neces Tiene la pinta que son los de la patrulla Cambio de arma porque esto es una mierda Quieto, este está quito ya ¿Sabes lo que tenía arma? ¿Eh? No tiro centro Se desvían los láseres que flipan Me lo decís y me lo contáis Eh, quieto, hay otro todavía vivo Otro, otra Y otro más Hay otro más He visto una cabeza Muy buena esa Tres, dos, uno Abriendo Entrando arriba Para, para, para Tenemos muchas más Y eres por razones Y los que Batido, batido, batido Un enemigo Que todavía no ha sido batido Déjatele escopiado Intenten avanzar lo más rápido posible Atento a la esquina Atento a la esquina Subida Otro quieto ahí Esquinita otra vez Cuidado Cuidado hay despunte Apertura a la izquierda Tened cuidado Apertura a la izquierda Y puertas Cuidado poco Adelantarme Recargo Estamos perdiendo a Wallman Que es el que lleva las cargas O sea que estamos solos Ahora mismo Puerta, puerta Nos olvidamos de la puerta Seguimos Sí, espérate, espérate, espérate Mierda Estamos solos No tenemos carga Vamos los dos solos Vámonos Ahora nos encargamos de los otros Esto es para seguir subiendo Así que vamos a asegurar la otra puerta A ver qué coño es esto Prepárate Listo Creo que es puerta de postureo Puerta de postureo Esto no se abre Espérate ¿Seguro que no se abre? No, me sale a abrir Y es para arrastrar cuerpo Prueba con enlace Bueno, bien visto eso Aquí no hay nada Nos vamos Perfil bajo tú Y perfil alto yo ahora Fuerte izquierda Vale, de acuerdo Vámonos Cuidado ahora Comprueba puerta Yo mantengo Nada de postureo Vámonos con la siguiente Aquí, cumpa de la janta Informo Tenemos aquí Comprueba la puerta de izquierda Yo mantengo Posición Coordenadas 0, 8, 1, 0, 0, 5 No, no Eso parece ser Una Apertura de la izquierda Cuidado ahora Espere Quieto Alejandra Es una de las naves Que destruimos Al llegar al planeta Es de la flota La izquierda es tuya Lo que consiguieron sacar De los astilleros De esa Vale Como el izquierdo A sus hombres Por el izquierdo Y por la derecha Lo que Recarga antes de abrir puerta Que yo tengo una delante Yo tengo una puerta Abrimos en 3 2 1 Abre Zargo por tu derecha Igualmente ¿Esto qué es? Se abre Estos pares Vámonos Abre Abre en 3 2 No me gusta No me gusta Despacio Despacio Miro izquierda Miro a la derecha Miro a la derecha Avanzo Me estoy atascado Voy a pegar un zarto Así que se lo sé Eh Hay uno izquierda A la derecha Aquí Que era el paracentro Nos encontramos en 08 5 Me ha dado Solo va a tener un poco de dolor Eso sí Vale Yo por la derecha Vale De acuerdo Pasillo Pasillo cerrado con puertas Aquí igual Pues a la puerta Y a la de 3 abrimos Ya estoy Tres Dos Uno Abre Tres Tres Dos Uno Abre Tres El enemigo No Tres Enemigo Dirección 20 Cuanto Me acaban de reventar los aliados Literalmente 20 20 Pumillo Te suturo Corriendo al pilar Corriendo al pilar Uno me estuvo atrás Uno me estuvo atrás Granada 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 Pégate al muro Pégate al muro Te suturo Me cago en mi vida Granada 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 Hay más eh Garzuelo Hay más No hay Escapatoria No me obligues A destruirte Luke Todavía no te has dado cuenta de tu importancia Solo has empezado a descubrir tu poder Únete a mi Y yo completare tu entrenamiento Combinando nuestras fuerzas Podemos acabar con esta beligerancia Y poner orden en la galaxia Jamás de aquí Si conocieras el poder del reverso tenebroso Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre Me dijo lo suficiente Dijo Me mataste No Yo soy tu padre Un hermano Un hermano Me falta seguir Todo el mundo Has bajado Si hay unido Escapatoria Pero la hora Mira más Eso no es verdad Es imposible Examina tu sentimiento Sabes que es verdad Escapatoria ¡No!